Bastante grosera la señora Ya hay nuevo asesor El presidente de la república Guillermito Ya no se va a sentir solo Porque viene el veterano de guerra Con toda la energía del mundo A luchar contra la delincuencia Con respeto a todos los veteranos Porque tengo amigos que son veteranos Y porque vamos a llegar a esa edad Ustedes se imaginan una estrategia Entre Lazo y Paco, Moncayo Será posible, vamos a trabajar Así es, te voy a enseñar todas las estrategias Será posible, ok, ¿a qué hora? Ya mismo Te espero Ok Ahorita Ya vamos Será posible Se queda ruco Pues se queda ruco Te asustaste, ¿no? Estoy jodiendo, estoy jodiendo Molestando nomás No se van a enojaras Bromita nomás era Pero sí Hay nuevo secretario de seguridad Y asesor presidencial de seguridad Warner Bravo y Paco Moncayo Luego de 13 días sin autoridad Luego de 13 días Luego de 13 días De que se fue a Ordóñez Porque para Lazo la seguridad no es prioridad Designó a Wagner Bravo Como nuevo secretario de seguridad de estado Y también Él reemplaza a Ordóñez No lo vemos en pantalla Y luego El otro Es Paco Moncayo Aún está Que entra como Consejero asesor De seguridad Algo así, ¿no? Wagner Bravo Será el segundo a cargo De la secretaría Creada en agosto de 2022 Por Guillermo Lazo El presidente creó Además La consejería La consejería De gobierno Para la seguridad Ahí está Paco Moncayo Qué lindo puesto Solamente para que Aconseje cosas Así como Este ¿Será posible Paco? ¿Algún consejo? Este Pues Te puedo aconsejar Hermano Que Te pegues una biela Todos los días viernes Es un nuevo puesto Que ha creado Lazo Es un nuevo puesto Paco Moncayo Será Consejero De gobierno Ese puesto no existe Lo ha creado Solo para Paco Moncayo Ex alcalde de Quito Ex candidato a la presidencia Y además Líder de la izquierda democrática ¡Ah! Pero miren ustedes ¡Qué sorpresa! Sorpresita 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 Líder histórico 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 De la izquierda democrática Hoy funcionario De consejería Y entiendas esto Consejería Paco sentado Esperando que lo llamen Para decir algo O yendo en la mañana Porque ya de tarde Ya no puede salir mucho De todas maneras Ya tiene que cuidarse La salud Solo para que aconseje Solo para que aconseje Las dos nuevas autoridades Serán posicionadas El día de mañana En el Salón Amarillo Bravo Alec Warnick Bravo Nació en el 58 Combatió en el ejército De la guerra del Cenepa Y formó parte De la brigada De las fuerzas especiales En una entrevista Hace varios días Bravo consideró Que la ciudadanía Está viendo Que ocurre De forma pasiva Lo que es aprovechado Por delincuentes ¡Ja, ja, ja! O sea Estos van a sacar A la gente Bueno Si es que es Organizando barrios Dándoles alarmas Y dándoles cámaras Chévere Vamos a ver Qué pasa Además dijo Que el presidente De la república Tiene que crear Ya una política Pública clara Que decante En que la prioridad Sea vencer El crimen organizado Hay ideas De muchas personas Pero no hay Algo claro Bueno Listo Esperemos Que todos Esos buenos deseos Realmente lo logren Y no se vayan Al mes O a los dos meses Cuando Moncayo diga A ver Te aconsejo Que nos des más plata Para hacer estos programas Será posible Paco No hay plata Nos vemos hermano Franklin López Saludos ¿No te suena eso De pacto con la izquierda Democrática? Me parece bastante raro Bastante Bastante raro Pero así está la cosa Paco Moncayo Fue alcalde de Quito En dos mil Al dos mil cuatro Luego del dos mil cuatro Al dos mil nueve También fue asambleísta Por Pichincha Fue candidato a la presidencia Bajo el auspicio De la izquierda Democrática Veamos que pasa Mis queridos amigos La verdad es que En medio de la conmoción Y de la convulsión Social Lo que más se necesita Hoy son ideas Personas Que definitivamente Ayuden Y ojalá que sea Esa la manera Veamos Si realmente Tienen la capacidad Yo no dudo Lo que sí Voy a criticar Es que Todavía esté Bajo el régimen Militar Y no exista Una Ciudadanización De temas de seguridad Pero en todo caso Si esto ayuda Pues bienvenido Veamos Si esto no está Anclado al presupuesto Y si es que es Por presupuesto Que se los dé Y se los otorgue Si no No vale de nada Mis queridos amigos Quiero invitarlos Para vernos En el mes de mayo En las funciones De el stand up Tanto en Quito Como en Guayaquil Atención Vea los números En pantalla Anótelos Y escriba Para que se pare Con tiempo Su entrada Son cupos Limitados Guayaquil Jueves 11 de mayo 15 dólares 8 de la noche Números en pantalla Quito Sábado 13 de mayo 15 dólares 5 de la tarde En los números En pantalla Los dos son En Teatro Toledo Irónicamente El uno Teatro Toledo De Guayaquil Y el otro Casa Toledo De Quito En Guayaquil Frente al Parque Jerusalén Póngase pila Pillo el incillo Compra con tiempo Separa La venganza de mamá Stand up Comedy